hola amiguita como era? estoy re contenta hoy es nuestro primer día en la clase de gym voy a tener ese cuerpo divino como que tengo yo bueno que vamos a hacer primero chicos vamos a alongar si vamos a alongar si ok? ponemos la música que bueno te lo escuchen vamos a alongar vamos a hacer asi asi chicos asi asi muy bien vamos a cerrar una punta asi la otra asi ay que cosaaa bueno mejor vamos al segundo paso vamos a hacer gimnasio ejercicio lo primero que el café queee yo no se como se llaman si ustedes me entienden no? pero mas si vamos haciendo asi ahora es que vamos a hacer abdominales vamos vamos y dale la concha de tu madre dame agua me echa hace 15 minutos estamos cansada como que es que tuvimos hace 15 minutos 22 no asi no me lo tomo me llamando tengo que hacer esto justo este verano porque no me lo tomo de invierno pelotudo a ver corta 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 que pasa mechi que te pasa? quiero que me cae chicos esto ha sido todo por hoy la super clase de jing jing con mechi si chicos un besote enorme a todos espero que se cuiden son mucha agua de la punta si